Melisa Loza confirmó que le negó el ingreso a su hermana menor, esto fue lo que dijo. El tribunal de sus guerras preguntó a la guerra histórica si eran ciertas las especulaciones sobre el veto que tendría su hermana para regresar a reality. La diosa aseguró que ella no es quien para quitarle el trabajo a nadie y menos en épocas difíciles. Si bien en un primer momento Melisa Loza afirmó que no hablaría de temas personales, no donde aclarar las afirmaciones. Usted lo ha dicho, programas mal intencionados finalizó la guerra para así poner punto final a las especulaciones tras reencontrarse con su hermana menor. Recordemos que Tefalosa volvió a Estos Guerra y se reencontró con Melisa Loza. Tefalosa volvió a Estos Guerra y se reencontró con su hermana mayor. Las hermanas se vieron en a reality en medio de la expectativa por los cambios de equipos que se dan ante el anuncio de nuevos ingresos y reingresos al programa. La competidora que representó a Estos Guerra Perú en Puerto Rico mostró su entusiasmo por retornar al reality. En la temporada pasada Tefalosa estuvo una prolongada temporada en zona de reserva y poco después de retornar sufrió una lesión que volvió a alejarla del programa. Según dijo, no tiene inconveniente alguno en integrarse a los combatientes o a los guerreros dado que ha competido en ambos equipos. Por otro lado, recordemos, ¿Por qué odias a tu hermana? Le preguntan a Tefalosa y aclara su relación con Melisa Loza. La ex participante de Estos Guerra, Tefalosa, sorprendió a referirse a la relación que tiene con su hermana Melisa Loza. Todo ocurrió cuando un usuario preguntó a Tefalosa si podría volver a reality de competencia. Si tuvieras la oportunidad de volver a EG, ¿Regresarías? Le preguntaron. Si se da, si no hay invitación para qué, respondió Tefalosa. En ese sentido, otro usuario mencionó a Melisa Loza, quien actualmente es participante de reality. ¿Por qué odias a tu hermana? Le preguntaron. No odio a nadie, el odio es un sentimiento muy feo y yo solo tengo bonitos sentimientos, respondió Tefalosa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.